Música Esta es nuestra imagen del día Música Mañana arrancan las fiestas del Dios Momo Cuatro días de frenesí, pero más que una gran fiesta Los carnavales son un gran negocio Según cifras entregadas por la Cámara de Comercio y FENALCO A la ciudad entrarán más de 70 mil millones de pesos en utilidades Por los cuatro días de fiestas La ocupación hotelera está en un 100% Sin contar con las ganancias que dejarán los centenares de turistas Que han arribado a la ciudad El carnaval de Barranquilla, además de alegría, enriquece nuestra economía De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Música Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 630 Ahí me dejan todos sus saludos Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Capturados dos guerrilleros de la FARC que se dirigían a la zona de concentración de la Guajira Haciéndose pasar como integrantes del LN Miles de turistas y miles de millones de pesos en utilidades Deja el carnaval, gran fiesta de la economía Policía garantiza seguridad en los carnavales Al ritmo de tambor y llamador le dieron la bienvenida a decenas de turistas Carnaval para todos los gustos La batalla de flores este año madrugará Estos son los delitos que más afectan la seguridad en carnavales El superhéroe cartagenero que recorre las calles para medirle el pulso a los problemas de la ciudad La eliminación del Junior de Barranquilla de la Copa Libertadores Y su bajo rendimiento en los últimos partidos tienen a la afición preocupada Afortunadamente se mete el carnaval y eso disipa la cosa un poquito Les tengo la nota Las voces de los villos estarán este sábado y domingo en el Rancho Currambero En unos minutos más les contamos más detalles Y muchísima atención, dos guerrilleros de las FARC fueron capturados en flagrancia Cuando se hacían pasar por integrantes del LN en área rural del municipio de Maicao Esto en la Guajira Así lo dio a conocer el Ejército Nacional Los hombres fueron identificados como Moisés Cadrasco Robles y Henry Hernández Gutiérrez La captura se logró por recientes denuncias de habitantes de la zona Ante ello las FARC se pronunciaron por medio de un comunicado Manifestando que los hombres detenidos pertenecen al Frente 59 del Bloque Martín Caballero Y que se encontraban fuera de la zona veredal Porque se dirigían a un paso transitorio de normalización ubicado en la jurisdicción de Pondores Eso en la Guajira Y serán más de 56 mil millones de pesos los que recibirá Barranquilla para esta temporada de carnavales Esta cifra revela un incremento del 2,5% a comparación del carnaval del año 2016 Para esta época de carnaval los vendedores hacen su agosto Pues todos quieren tener la pinta carnavalera Accesorios, asistir a los eventos Y esto para disfrutar las fiestas carnes toléndicas Según Fenalco para este año el sector comercio recibirá 56 mil millones de pesos para la temporada Esperamos que alrededor de 56 mil millones de pesos sean los ingresos que reciba la ciudad de Barranquilla En esta temporada de carnavales De acuerdo a una investigación realizada por la Cámara de Comercio Este carnaval 2017 está generando 12 mil empleos Y aproximadamente 1 millón 620 mil personas asistirán a 45 eventos que organiza Carnaval ESEA Y se determina un incremento a comparación del año pasado Hubo un crecimiento en términos económicos del 2,5% en cuanto a lo esperado en el aporte del carnaval Además se dio a conocer que hasta la ciudad han arribado más de 50 mil turistas Y un 10% de ellos provienen del exterior Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita Y más de 50 mil turistas visitarán Barranquilla para esta temporada de carnaval Que tendrán novedades como la participación de 18 reinas del carnaval junto a Fefi Mendoza Y el Festival de Orquestas que será en el parqueadero del Estadio Metropolitano totalmente gratis Ya se escucha el sonido de la flauta de millo y el repicar de los tambores Las calles están adornadas y todo está listo para disfrutar el carnaval El carnaval arranca por primera vez con la verbena Baila a la Calle Que inicia desde la carrera 50 hasta la aduana Se realizará desde las 7 de la noche y la entrada es totalmente libre Mañana pedir mucha puntualidad de todos los que vamos a asistir al desfile de la Batalla de Flores A las 11 de la mañana tendremos un primer bloque de disfraces individuales Estarán engalando el desfile y 11.30 en punto sale el carro de bomberos con todas las aperturas Para este año la Batalla de Flores contará con la participación de 18 reinas del carnaval Acompañarán a la soberana Fefi Mendoza Además en este desfile participarán 89 grupos de todas las modalidades 25 carrozas y 40 carros musicales Domingo viene la gran parada, baila la calle y algo importante Vamos a coronar por primera vez y a elegir a la reina popular en el parqueadero Metropolitano Para el lunes se realizará el desfile de fantasía y el festival de orquestas En el parqueadero del Estadio Metropolitano Que por primera vez será gratuito Se espera que sean más de 50 mil turistas los que visiten la ciudad Y a Home Center llegó la nueva colección de muebles con cientos de productos increíbles Que complementan tus espacios a precios que te sorprenderán Ahora también los encuentras en la calle 30 con la 8 Ven y haz más 6 mil turistas ingresaron hoy a la terminal de la ciudad aérea Con ellos estuvo las noticias Argentina, China, Estados Unidos, Francia e Italia son algunos de sus orígenes Como patrimonio y material de la humanidad el carnaval de Barranquilla Es el atractivo turístico de la ciudad De todos los continentes proviene gente linda que se contagia del calor con rambero Todo el mundo baila, mejor dicho que es algo que uno tiene que vivir en la vida Viene por la fiesta y rumbar, rumbear No conozco mucho así que espero pasarla bien Toda primera vez genera expectativas Una amiga y muchos amigos me han dicho que es espectacular y que vale la pena Entonces estoy aquí a probarlo Te voy a contar el lunes También encontramos los cachacos que una y otra vez vienen al carnaval Quien lo vive es quien lo goza Carnaval en la arenosa Yo ya soy carnavalera, mejor dicho es como mi octava vez Súper chévere, desde que llegamos estamos de fiesta Ella intentará que su italiano regrese a Curramba La primera vez pero no será la última que venga Eso es Los cuatro días más alegres del país ya arrancaron Quien lo vive es quien lo goza Pilar Bustamante las noticias, un compromiso con la verdad Este carnaval disfrútalo con Claro Multiplay El único y primer combo con todo y para todos Que te da un 30% más de los datos En líneas móviles, canales HD y Claro Video Y la policía recibió a Son de la Cumbia A los turistas en el aeropuerto Explicaron con que contarán los curramberos Y los extranjeros para garantizar su seguridad Con Cumbia Mapalé, Puya y Fandango son recibidos en el terminal aérea los turistas en Barranquilla Y es una de las estrategias con las que la policía busca brindar confianza Que les llegan a disfrutar de los carnavales Apoyo aéreo, helicópteros, unos drones Tenemos apoyo de inteligencia, de policía judicial Los guías caninos, los carabineros Los caninos también con un traje particular recibieron a los turistas Y fueron el centro de atracción de la terminal aérea Que la policía ha querido vincularse con la parte cultural Con la parte carnestoléntica Y esto nos ha servido mucho para identificar Que todo el proceso de implementación del Código Nacional de Policía No riñe con los carnavales 3.000 uniformados más llegaron a la Arenosa Para garantizar el disfrute de estas festividades Pero hay recomendaciones Si se va a tomar, no se ponga a pelear Porque si se va a pelear, la policía lo va a enguantocar Pilar Bustamante en las noticias Un compromiso con la verdad Y en tu éxito encuentras todo para te enamorar a tu familia Esta nevera CEP que te hace tan feliz Porque puede conservar más de lo que te gusta Te enamórate de la tecnología en tu éxito Te asesoramos, te damos crédito y te respaldamos El hurto de carros, motocicletas y residencias Son los delitos que más afectan a propios y visitantes En el carnaval de Barranquilla Desde la lectura del bando Las autoridades en Barranquilla han registrado más de 700 capturas por hurto Los raponazos en los eventos de carnaval Hurtos a residencias Y los robos de carros y motocicletas Son los delitos que más afectan por esos días En el caso de los hurtos a residencias Las autoridades analizaron que estas redes de asaltantes Son lideradas por delincuentes foráneos Que en complicidad con delincuentes de la ciudad Tienen estudiadas las zonas donde delinquen Del hurto a residencias dado que muchas personas salen de la ciudad Perdón, llegan a los diferentes eventos y dejan las residencias solas La idea es que generemos unas acciones de prevención Tendientes a evitar este tipo de delitos La recomendación de las autoridades es evitar en lo posible dejar sus vehículos abandonados Y las casas bien cerradas o en lo posible vigiladas Y en claro todos los planes tienen tus redes sociales favoritas Twitter, Facebook y Whatsapp ilimitados Y lo mejor es que no consumen datos de tu plan Llama ya mismo al numeral 400 o visítanos Bien y con esta información vamos a hacer una pausa comercial Y ya regresamos con mucho más La clase política tradicional del departamento Ha construido los argumentos para esa intervención Es una dirigencia que está más en pos del negocio Que cumpliendo su deber de mejorar las condiciones de existencia De los habitantes de La Guajira Y quien así habla es Luis Gómez Pimienta Hace un análisis descarnado del departamento de La Guajira Le quitan el puerto, le quitan las salinas Y después se preguntan por qué los niños mueren de hambre Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche Hasta entonces Pide pastas como rico en tu tienda más cercana De todas las bandas, esta es la mamá Estás viendo Las noticias Dele Caribe 30 años de historias En Olímpica Vacila del Carnaval Con nuestros precios bajos Supertiendas Olímpica Patrocinador oficial de La Reina del Carnaval Carnaval Internacional En el Rancho Currambero Desde Venezuela Las Voces de Villo Hoy Si te vas a disfrutar De la batalla de flores La Caranga del Sur Los Inheritos de Colombia Y los Corraleros de Macagüel Viernes, sábado y domingo Sin saldo Buscando donde recargar tu celular Acércate a los puntos de venta de Red Supergiros Y recarga tu celular a todos los operadores móviles Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico Triple A Estamos carnavalistos Triple A Ahora en Barranquilla para todo el Atlántico Equimedis Plus Equipos médicos Dotación de clínicas y hospitales Ortopedia Productos naturales Droguería y línea de crédito Mejore su salud y calidad de vida Calle 30 Número 4B400 Home Center Local 1 Carnaval de promoción Descuentos de inauguración Universidad Metropolitana 44 años fieles a nuestra misión De impulsar el desarrollo y bienestar de nuestra región La excelencia Nuestro compromiso Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional El Mar Restaurante Te espera con deliciosos platos de comida de mar Pescados y mariscos 17 años de experiencia lo garantizan Abrimos desde las 11 a.m. hasta las 5 p.m. De lunes a domingo Atendemos eventos familiares y empresariales Restaurante El Mar En Olímpica Vacila del Carnaval Con nuestros precios bajos Supertiendas Olímpica Patrocinador oficial de la Reina del Carnaval Carnaval Internacional En el Rancho Currambero Desde Venezuela Las Voces de Villo Hoy Si te vas a disfrutar De la batalla de flores La Caranga del Sur Los Inheritos de Colombia Y los Corraleros de Macahual Viernes, Sábado y Domingo Bien y continuamos con más información aquí en las noticias En La Guajira reina el escepticismo Hoy cuando se cumplen tres días de la intervención administrativa del gobierno nacional Los ciudadanos no creen en la decisión tomada por el presidente Juan Manuel Santos Buenas tardes Cuando hoy se cumple 72 horas de intervención del gobierno nacional al departamento de La Guajira Quisimos conocer la opinión de la gente Los conceptos aparentemente están divididos Tenemos que esperar que vengan los de afuera a ver Para que las cosas mejoren y transcurran bien Yo no sé que hay aquí Es posiblemente que aquí haya petróleo Que debe haberlo Porque ellos están en este momento interveniendo en esto por algo La solución sería que el gobierno le inyectara más recursos a los problemas que tiene La Guajira El departamento seguirá sufriendo más Y seguirá en más calamidad con hambruna por todas partes Los intelectuales que pueden ocupar un cargo aquí en la gobernación No que vengan a colocarnos unos personajes de allá del interior que no conocen ni nuestras costumbres Una vez tomada la decisión del presidente Santos al departamento de La Guajira Ha llegado la ministra de vivienda Elsa Noguera y representante del ministerio de educación La información desde Riuacha con Yuri Reale Magdalena Las noticias un compromiso con la verdad Y este carnaval disfrútalo con Claro Multiplay El único y primer combo con todo y para todos Que te da un 30% más de datos en tus líneas móviles, canales HD y Claro Video Tenemos más información ahí al deerte en el Magdalena Por la presencia de fiebre amarilla Las autoridades sanitarias inician un plan de acción para prevenir su propagación Santa Marta, Ciénaga y Aragataca fueron declarados zona de alto riesgo por contraer fiebre amarilla Según el ministerio de salud Nos hemos informado a través de la página web del ministerio de salud y de la protección social Que Santa Marta al igual que otras ciudades del Magdalena como Ciénaga y Aragataca Fueron declaradas como áreas de posible riesgo de presencia de la fiebre amarilla El gobierno distrital activó plan de contingencia con jornada masiva de vacunación Capacitar a los médicos de las clínicas, de los centros de salud y todo Para tenerlos conscientes del riesgo que tenemos en este momento En el 2004, cuatro personas murieron por fiebre amarilla Es una enfermedad que se mete fundamentalmente con el hígado Produce una necrosis hepática Aguda, severa Que termina con la muerte del paciente alrededor de 5 a 7 días Desde Santa Marta informó Nismitney Gutiérrez Las noticias, un compromiso con la verdad Te enamórate de la tecnología en tu éxito Te asesoramos, te damos crédito y te respaldamos Para que te lleves un computador hecho a tu medida Renueva tu computador en cualquiera de nuestros almacenes Éxito a nivel nacional Y vive una gran experiencia con Intel y Windows 10 Éxito para servirte Por esta información nos vamos a una pausa comercial Ya regresamos con más Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar con Internet, Televisión, Movistar Play, Llamadas Nacionales Actívalo hoy y recibe dos meses gratis Elige Desenredarte Desde el primer día te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar y recibe dos meses gratis Lucía empezó haciendo visitas a domicilio Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio Porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá Con el tiempo logró construirla Y hoy inaugura su salón de belleza En tu casa como en la vida Lo que importa es lo que va por dentro Para tu casa exige siempre Argos Luz Verde Hola soy Checo Acosta y hoy disfruto Todo un carnaval de entretenimiento Con Claro Multiplay Hasta seis líneas móviles Con 30% más de datos Para navegar en la red 4G De mayor cobertura en Colombia La nueva televisión con canales HD Y Claro Video Para devorar miles de series Películas y mucho más Internet Hogar de alta velocidad Para conectar varios dispositivos Telefonía fija, local y limitada Ven ya a Claro Y pregunta por el tuyo Velo eh En la rebaja Droguerías y minimárquets Te damos más Servicio para que te sientas muy bien Comodidad Muchas formas para comprar Surtido Amplio y variado Para ti y tu familia Ofertas y descuentos Todo el año La rebaja Más para todos La música que te define Vívela con Claro Porque en Claro Los smartphones te dan gratis Claro música ilimitada Que no consume tus datos Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime En cuotas Desde 15,451 pesos Cámbiate a Claro Con tu mismo número Y disfruta beneficios ilimitados La base de cualquier pacto Es la verdad Por eso en Ecopetrol Es verdad Que exploramos el suelo En búsqueda de su potencial Y también Que exploramos nuevas formas De cuidar el medio ambiente Es verdad Que producimos barriles Generando más ingresos al país Y también Que producimos oportunidades En las regiones Es verdad Que refinamos el crudo Para producir gasolina Y también Que refinamos el aire Con combustibles De mejor calidad Nuestro pacto con Colombia Es de verdad Ecopetrol Energía para el futuro Le voy a traer un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así de fácil Para encontrar series Películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos O visita nuestros puntos de venta Lucía empezó haciendo visitas A domicilio Siempre la veíamos trabajando Por todo el barrio Porque tenía el sueño De darle una casa a su mamá Con el tiempo Logró construirla Y hoy Inaugura su salón de belleza En tu casa Como en la vida Lo que importa Es lo que va por dentro Para tu casa Exige siempre Argos Luz Verde Solo en Móviles 4G ETV Te damos tres veces Más datos en 4G Pásate ya Y disfrútalo en cualquier plan Durante los primeros tres meses Móviles 4G ETV Es de los nuestros Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años de historias Seguimos con más De nuestro compromiso Con la verdad Los alcaldes De los municipios Del Atlántico Se dieron cita Para construir ideas En pro de un departamento Más turístico La congresista Marta Villalba Convocó una reunión En la que los principales Alcaldes De los municipios Del Atlántico Expusieron sus fortalezas Y necesidades Ante la ministra De Industria Comercio y Turismo Claudia Lacutir Hoy miramos Ese compromiso Del gobierno nacional De poder apoyar Y de poder permitir Que el departamento Del Atlántico Que los municipios Distintos a la ciudad Capital Puedan tener Ese desarrollo Tan importante Durante el congreso Se tocaron varios puntos Entre los que se destacó El rescate Del muelle De Puerto Colombia Hoy se protocoliza El proceso De recuperación Del muelle De Puerto Colombia Que es una noticia Importantísima Es un gran sueño Y de igual manera El seguimiento Que se va a hacer Por parte Del ministerio Con sus recursos Con sus recursos Y el apoyo Del gobierno nacional El Atlántico Le apuesta A su industria Turismo y comercio Como pilar fundamental En su economía Y en prepago claro Haces de todo Porque con menos De mil pesos Siempre tienes Whatsapp Facebook Y Twitter Ilimitados Por 24 horas El candidato A la alcaldía De Galapa Reulo Matera Se comprometió A crear más empleos Para los galaperos Retomar el compromiso De incluir el 40% De la mano de obra De trabajo De los galaperos En las empresas De ese municipio Es el compromiso Que establece Régulo Matera Candidato del partido De la U En su programa De gobierno Galapa Segura Esto como una estrategia De superación integral Para los habitantes De este importante Municipio del Atlántico Matera recordó Que durante sus Anteriores administraciones Estableció un acuerdo legal Con los empresarios De Galapa En los que se exigía La inclusión De los galaperos En las nóminas de trabajo Y precisó Que su compromiso Con la gente Es reiterar esa norma Con esto El candidato Del partido De la U Se compromete A que habrá trabajo Para la gente Cambio De incentivos Tributarios Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Pide pastas Pide pastas como rico En tu tienda Más cercana Vela B De todas las pastas Esta es la mama Estás viendo Las noticias Telecaribe Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches Esta es la información deportiva Eliminados de la copa Libertadores Y como últimos En la tabla De posiciones De la liga Los hinchas de Junior Están preocupados Por el futuro Del equipo Barranquillero Vamos a pasar Un carnaval Bien sabroso Con mucho juicio Y después Miremos Qué va a pasar Con Junior Después de la desastrosa Presentación de Junior Al caer tres goles Por uno Ante Tucumán En el estadio José Fierro Y la eliminación De la fase previa De la copa Libertadores En Barranquilla El hincha Rojiblanco Está preocupado Por la altitud Que el equipo Ha asumido En los últimos partidos Imagínate Se le ha eliminado Un equipo Que primera vez va a la copa Un equipo Que ni se conoce Allá en Argentina Y lo eliminó Que se piense más En que Junior Es un insinio De Barranquilla Y en preocuparse Por conseguir Y contratar mejor En Argentina Los de Alberto Gamero Fueron una comparsa Arrítmica En un carnaval Que gozaron Los tucumanos Barrísimo O sea Que hay que hacer Para eso No se sabe Pero cambiar técnico Cambiar todos los jugadores Pero no podemos seguir así El problema no es de técnico El problema son los jugadores Que no quieren Aportarle nada Al equipo Ya sin la Libertadores Junior se quedó Sin competición internacional Este semestre El próximo Podrá disputar La copa sudamericana Al ser uno de los eliminados Con mejor puntaje Mientras tanto Deberá enderezar el camino En la liga colombiana Donde marchan últimos En la tabla Con cero puntos El italiano Roberto Mancini Es el favorito Para reemplazar En el banquillo De Leicester City De Inglaterra A su compatriota Claudio Rainieri Fue destituido Fue destituido Por sorpresa ayer Nadie lo esperaba Más deportes A continuación La liga de tenis De Bolívar Se prepara Para la realización De importantes Tornillos nacionales E internos Este año Y posicionar El deporte blanco En el departamento El primero de 2017 Será el máster departamental Que irá del 18 Al 25 de marzo En el complejo De raquetas En las categorías Cuarta Tercera Segunda Damas E infantil El delantero Barranquillero Rafael Santos Borré Hizo parte De la delegación Del Villarreal De España Que visitó Al Papa Francisco En el Vaticano El sumo pontífice Animó a los integrantes Del club A no sentirse superiores Y a transmitir valores En el campo de juego Como el compañerismo Y este fin de semana Se estará llevando a cabo La final De la segunda Supercopa Carnaval De Villar A tres bandas O mejor Muchácara Criolla Aquí en Barranquilla Flor Díaz Está en directo Nos tiene la información Flor Hola Buenas noches Nos encontramos Hola Buenas noches Nos encontramos En directo Desde Villares Maracaná Donde se lleva a cabo Octavos de final De la Supercopa Carnaval A tres bandas Y Muchácara Criolla Y a mi lado Se encuentran dos competidores De Venezuela Y de Colombia Hola Juanipa Fran Juanipa Es tu primera vez Participando En la Supercopa Carnaval Si, si De verdad Es la primera vez Que vengo acá A Barranquilla A jugar esta copa Este Pool Criollo Este Carambola Pool Pues Este En realidad Es impresionante Este Villar ¿Cómo te ha parecido El nivel Si, si El nivel Es alto En la jugada Colombia Tiene un nivel Alto En el juego De ellos Y es verdad Son una buena persona Bella persona El ambiente Es bastante bien Gracias Y a mi lado Y a mi lado Está el representante Por Colombia El es Ricardo Navarro Rodrigo Navarro Perdón Rodrigo El objetivo Este año Es superar El cuarto puesto Del año pasado Claro Quedar campeón Para eso Estamos entrenando Vamos a los huevos Nacionales Amos a los huevos Internacionales Por la gracia De Indeporte Y la alcaldía Que siempre nos han apoyado Y estamos dándole duro Para salir adelante Y el nivel De Colombia Es muy bueno Si claro Aquí en Colombia Tenemos muchos Muchos niveles buenos Demasiado Que miren Que han venido Muchos jugadores De afuera Y casi Todos han salido Bueno Muchísimas gracias Lo dejamos Para que sigan Allá Participando Nosotros Nos quedaremos Acá Esperando Bueno Quien será El campeón De esta supercopa Carnaval De Uchácara Criolla Y a tres bandas Se la va a llevar Venezuela Sigan ustedes Con más información Gracias Muy buenas noches Ya empezaron Los carnavales Y es por eso Que la cita es En el Rancho Corrambero Patrimonio Cultural Con las voces De los villos Barranquilla Nuevamente se encalana Con la presencia De una de las agrupaciones Venezolanas Más emblemáticas De Venezuela Con cariño Voces De villo Hoy Este año Vuelven al carnaval De Barranquilla Este sábado Y domingo De carnaval Con una espectacular Presentación Para todos los amantes De su música En el gran Rancho Currambero Patrimonio cultural E histórico De la ciudad Vender nuevamente La invitación Para Barranquilla Recordándoles Que las voces De villo Venimos Bueno Con toda la preparación Artística Y con el compromiso De hacerlos disfrutar En estos carnavales De Barranquilla En el Rancho Currambero Así que la invitación Bueno Nuevamente Para este sábado Y domingo Su más reciente Producción discográfica Llamada Siempre villo Incluye 15 canciones Y está bajo la dirección General de Saúl Campanela Es una producción nueva Que se llama Siempre villo Por los 100 años Del maestro villo De nacimiento Del maestro villo Letra y música De nada más Y nada menos Que Gustavo Farrera Cantado por este Por este servidor Un disco Que ha llamado Muchísima la atención Y hay muchos temas Nuevos Inéditos Hay un tema Dedicado a Barranquilla Felizmente Yo tengo una particular Que hemos hecho En otros trabajos Unas canciones Muchas Para esta tierra Que nos gusta Que siempre nos ha acogido Con tanta amabilidad Con tanto cariño Así que ya saben Este fin de semana Todos los caminos Conducen al Rancho Currambero Con voces de villo hoy No se lo pierdan Laura Ospino López Es la joven bailarina Que acompañará Este sábado En la Batalla de Flores Al cantante Carlos Vives Laura Ospino López Es una bella joven Barranquillera Con un talento innato Para la danza Ella es estudiante Del colegio La Normal La Hacienda En donde también Hace parte Del rumbo normalista Comparsa De esta misma institución Ella participará Con la banda De Barano A quienes serán Los encargados De rendirle un homenaje Al cantante Samario Carlos Vives Este sábado Durante el recorrido De la Batalla de Flores Laura es hija Del concejal Juan Carlos Ospino Quien la apoya En cada una De sus logros Cristian Campos Las noticias Un compromiso Con la verdad Los colegios De Barranquilla Siguen contagiados De carnaval A las noticias Nos visitó La soberana Del bifilazalle Marianela Capela El carnaval No solo se vive En las calles O en los eventos Que hacen parte De este Sino también En los colegios A las noticias Nos estuvo visitando La reina de 11 grado Del colegio Bifilazalle Quien nos contó Cómo ha sido Esta experiencia Y el apoyo Que le han brindado Sus compañeros Ha sido muy divertido Esto Gracias a mis compañeros A mis profesores A mis papás Que han trabajado Arduamente Buscándome los vestuarios Ellos me apoyan 100% en todo Me ayudan Me animan Me quitan los nervios En realidad Yo les agradezco Demasiado a todos ellos Esta actividad Se realiza Con el fin De motivar A los estudiantes A vivir el carnaval En paz Con tolerancia Y sobre todo Para mantener La tradición Cristian Campo Las noticias Un compromiso Con la verdad Colegios públicos De la ciudad Crearon su propia Mascota Para una campaña Que busca promover Los valores En estos carnavales Los estudiantes Los estudiantes De la institución Educativa Juana Costa Soler Se tomaron El carnaval De los valores Juancho Es el conejo Mascota De la campaña Que busca Incentivar A los curramberos A pasar un carnaval En paz Y con un disfrute sano Los valores Que promueve Juancho Para estos carnavales Son el respeto Y la tolerancia Que abunde la tolerancia El respeto Y la alegría Podemos vivir el carnaval Alegre Pero a la vez Con respeto Ya no queremos Que se den más riñas Eso es lo que quiere Evitar Juancho Los docentes De sociales Y filosofía Banderan este proyecto La idea es Que vivamos el carnaval Pero que no nos olvidemos De los valores Porque el carnaval Con alegría Juancho Es una bacanería Juancho Valores Recorre los colegios De cada rincón De Barranquilla Para que el carnaval Sea en paz Juancho Con nueve valores Y el carnaval Se nutre de amores Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita Al martes A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Felices carnavales Bien Marcos Ahí estaba la información Del entretenimiento Y va a gozarse De sus carnavales Con bastante tranquilidad No nos queda Sino menear el esqueleto Menear el esqueleto Y el martes aquí Por supuesto Nuestra cita es puntualitos El martes de carnaval A las 6.30 Hasta las 7 de la noche Hasta entonces Nuestra cita es puntuales Al martes